Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu, y hoy para comentarles que se está solicitando, bueno precisamente hablando, se está solicitando el señor Tomás Monasterio a la DEA que investigue a Evo Morales por narcotráfico. El señor diputado de la Unidad Demócrata presentó esta solicitud ante la Embajada de Estados Unidos para que se inicie una investigación internacional al expresidente Evo Morales. Entonces el señor Tomás comenta, hemos venido a solicitar de manera formal la apertura de una investigación internacional por el delito de narcotráfico contra el expresidente Evo Morales, AIMA. Existen antecedentes de sobra para poder entender que hay fuertes indicios de que nuestro país en unos últimos 14 años vivió un narcoestado, un narcoestado que fue manejado, protegido en un alto grado de complicidad por las altas esferas del poder político del MAS. Manifestó Monasterio en la prensa en el frontis de la Embajada de Estados Unidos. También declaró. Aclaró que no ha pedido el retorno de la DEA al país, sino el inicio de una investigación a Morales, y que se pueda reiniciar la búsqueda de un lazo para que haya un trabajo alternativo y productivo en el país, en el Chapare. Creo que hoy ha llegado el tiempo de hacer justicia en Bolivia. Es por eso que hoy nos estamos apersonando para que se pueda llevar adelante el inicio de una investigación internacional por el delito de narcotráfico y complicidad en contra de Evo Morales y su entorno. Vamos a esperar que la DEA haga un pronunciamiento lo antes posible dado la aceptación de este inicio de investigación, aseveró el diputado de la UN. Bien, y este es el informe que ha escrito el señor diputado. Bien, siguiendo. El señor Borda, masista, claramente, se da la tarea de dar la siguiente declaración. Si la DEA investiga a Evo Morales, cometería, ojito con la palabra, una violación a la soberanía del Estado. O sea que Evo Morales es intocable. Evo Morales es la ley de los mortales. No aplica en Evo Morales porque no es un mortal. Evo Morales para el señor Borda es un dios. Evo Morales está por encima de la ley para el señor Borda. Pues, Evo Morales no es alguien a quien se le puede investigar a pesar de que existen especulaciones de que Evo Morales podría ser partícipe de lo que estaban denunciando en esta anterior página. De favorecer, de ser colega y de proteger lo que es el narcotráfico en Bolivia. Bien, muy interesante lo que dice el señor Borda. Una violación a la soberanía del Estado. Pero Evo Morales ya no está en Bolivia. Evo Morales está afuera, está en Argentina. Y además, si Evo Morales estuviera en Bolivia, Evo Morales no es territorio nacional. Evo Morales es un individuo, una persona que bien puede cometer delitos. Y que por eso se le tiene que investigar también. Bien, me parece ridícula la manera en que tratan de defender al señor Morales. Qué interesante, qué interesante. Una violación a la soberanía. Es que para esta gente Evo Morales es Dios, de verdad. Para esta gente. Y muy curioso, ¿no? ¿Por qué será que para esta gente Evo Morales es Dios? ¿Será porque le ha cumplido ciertos deseos? No sé, puede ser. ¿Será porque le rezan a él y él le cumple sus caprichos? Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Siguiente dato. Denuncian a Carlos Romero por beneficiar con contratos públicos millonarios a su supuesta amante, una ex ejecutiva de la CAMC. CAMC, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? Donde, de esa empresa, donde estaba Gabriela Zapata, ¿no? La ex de Evo Morales. La amante o novia o ex novia de Evo Morales. Bueno, parece ser que el señor Romero, Carlos Romero, está empezando a ser investigado por algo muy similar al caso Zapata. Bien, siguiente dato, y esto puede ser muy interesante. Resulta de que hay unos 20.000 fallecidos que fueron depurados del padrón electoral. O sea, que durante la elección presidencial o las elecciones del 20 de octubre de 2019, estos 20 individuos que ya están muertos, que están fallecidos, pudiera ser que hayan votado. ¿A favor de quién? Bueno, eso se los dejo a su imaginación, ¿no? ¿Qué gobierno es sospechoso de favorecerse a sí mismo con votos de personas muertas? Muy interesante. O sea, que 20.000 personas ya no van a estar votando por aquel partido político que se beneficiaba de manipular a su antojo las instituciones públicas, ¿no? Como lo es el CEGIP. Qué interesante, muy, muy interesante. Siguiente dato. Investiga en millonaria militante del MAS por supuestos nexos con uno de los narcopilotos capturados en México. Recordemos que hace poco se capturaron a dos pilotos de nacionalidad boliviana que el avión iba de Argentina a México y tenía otro destino. Se le encontraron una tonelada de droga. A uno de esos familiares de uno de esos pilotos está siendo investigado por una, por supuestamente ser millonaria. El Ministerio de Justicia señala que la mujer está inscrita como militante del MAS, partido político de Evo Morales. Y, de acuerdo a la investigación, en los últimos cinco años realizó transacciones bancarias que alcanzaron los 40 millones de bolivianos. Es decir, y 3.5 millones de dólares. Tiene 47 propiedades a su nombre. Me pregunto si será empresaria. Me pregunto si, no sé, cuál será su trabajo, ¿no? ¿De qué trabajará? Me parece muy interesante la pregunta. Entonces, esta persona es que está siendo investigada. Bien. ¿Dónde estábamos? Por acá. El Ministerio de Justicia, Álvaro Coimbra, dice que la voz de la alerta le dieron pobladores de Santa Fe y de Yapacané. De que las propiedades de esos municipios del norte cruceño estaban siendo concentradas en pocas manos. Una de ellas, la de Dora, supongo que censuran el nombre, solamente le dicen Dora. De ese modo es que hace un par de semanas se iniciaron las investigaciones y, en primera instancia, se descubrió que la mujer ha hecho millonarias transacciones bancarias y que tiene 47 propiedades a su nombre, sin contar otros bienes inmuebles. O sea que pueden haber más. Además, el Ministerio señala que Dora está inscrita como militante del movimiento socialismo y que las indagaciones del Ministerio Público y la Fiscalía apuntan a que tiene nexos con Miguel Ángel Vázquez de Vallegos, uno de los dos pilotos bolivianos que el 28 de enero fue capturado en México con una tonelada de cocaína. Dora, que es esposa de Bismack, que tiene sentencia ejecutoriada por narcotráfico, tiene a su nombre 47 propiedades, 19 vehículos, wow. Equipos agrícolas y tres bienes inmuebles en Santa Cruz. Su patrimonio está calculado en 150 millones de dólares. Por Dios, por Dios. ¿Sembrando papita? Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Increíble, increíble. Bien, siguiente dato. El caso de las hermanas Terán revive, resurge, pues a una de las hermanas la aprenden. Las hermanas vinculadas e implicadas con un narcotráfico en el caso de las hermanas Terán ha sido capturada en Santa Cruz de la Sierra. Valeria Dorán con la información en vivo, la escuchamos vía telefónica. Buenas noches, exactamente en el barrio La Colorado es donde esta tarde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen junto al equipo del DASI llegan con la aprendida Elba Terán, quien aparentemente estaba realizando diferentes actividades con un nombre falso, identificado como Amanda Guzmán. En el interior del domicilio donde esta tarde se realiza una inspección, luego de que ella fuera aprendida, se tuvieron percances a la hora del ingreso, porque ella negó esto precisamente a los efectivos de la policía. Hace instantes acaba de salir ella y es trasladada hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para realizar los siguientes actos investigativos y en las próximas horas va a ser trasladada hasta la Ciudad de La Paz después de que se reactivara su proceso según lo manifestado por el ministro de Gobierno Arturo Murillo. Valeria, para entrar en contexto podemos informar por favor cuál es el caso de las hermanas Terán González, por favor. Se conoce que en el año 2008 es precisamente ella junto a su hermana y otros familiares que estaban implicados precisamente en actividades ilícitas del narcotráfico y aparentemente eran señaladas de trasladar aproximadamente 146 kilos de droga justamente en el trópico cochabambino. Sin embargo, esta información y todo el proceso aparentemente fue desvanecido por el ex presidente Evo Morales justamente. Sin embargo, hoy nuevamente autoridades de gobierno han indicado que van a reactivar el proceso para evitar este tipo de actividades ilícitas nuevamente en el país. Entonces, vamos a reiterar, en el año 2008 se les ha encontrado 146 kilogramos de droga. Estas dos hermanas fueron detenidas y posteriormente salieron en libertad. Valeria, ¿tenemos algún dato acerca del paradero de la hermana de Elba Terán González? De momento ella ha decidido guardar silencio, no ha manifestado nada con relación al paradero de su hermana. Sin embargo, ya la policía se encuentra movilizada también operando con ella justamente en los lugares en donde realizaba diferentes actividades en la ciudad bajo esta identidad falsa de Amanda Guzmán. Muy bien, esta es la información que se registra estos operativos. Se realizaron, Valeria, en el barrio La Colorada. ¿Usted nos confirma esto, por favor? Aquí es en un domicilio en donde le indicamos aquí en el barrio La Colorada precisamente donde ella evitó el ingreso a la policía. Precisamente, en este momento, usted está viendo en sus pantallas las imágenes de la casa donde esta persona vivía. ¿Se sabe algo más acerca de los operativos? ¿Se acerca de a qué también estuvo utilizando esta identidad falsa que corresponde a Amanda Guzmán? Ahí la estamos viendo en pantallas. Ella es Elba Terán González. ¿Vale? ¿Ya nos confirma entonces? Así es, vamos a estar informando de momento. Vamos a hacer seguimiento al trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen quienes han derivado a Elba Terán precisamente a sus instalaciones para seguir los actos investigativos antes de ser trasladada a la ciudad de La Paz. Muy bien, tal como lo señala Valeria Durán, a quien le agradecemos por su trabajo. Vamos a estar informando y vamos a seguir muy de cerca este caso que se ha suscitado. Esto es lo último en información. Acaban de capturar y reiteramos una vez más a Elba Terán González. Ese es una de las hermanas implicadas. En el caso de las hermanas Terán, en el año 2008, ellas fueron encontradas bajo posesión de sustancias ilícitas. 146 kilogramos de drogas. Seguimos informando. Y aún así, con esa situación tan comprometedora, el gobierno de Evo Morales, la justicia de Evo Morales, decidió ponerlas en libertad. Muy interesante, ¿no? Cómo se manejaba el gobierno, cómo se manejaba la justicia cuando estaba Evo Morales, los masistas en el poder. Muy, pero que muy interesante. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué les parecen estas noticias? A mí me parecieron muy interesantes, más que nada sobre la DEA y sobre la manera en la que intenta defender el señor Borda a Evo Morales. Soberanía del Estado. ¡Qué tontería, Dios mío! ¡Qué tontería! Y también esta, de las más interesantes que he visto de momento. 20.000 personas menos que van a votar por algún partido político. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Me pregunto yo, ¿cuál será? Muchas gracias por ver este video. Un enorme saludo para los miembros del canal, que son Sandra Pereira, Lourdes Borowski, Remo Zafira, Charlotte Valentine, Chris Riggs, Helmut Prado Rivero, Lisandrot y Don Elías Ediciones. Muchas gracias por ser miembros de este canal. Si tú quieres ser miembro del canal, tienes que darle clic aquí. Unirse, seguir los pasos, pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no quieres o no puedes, no hay problema. Solamente es una manera adicional de apoyar este canal. Un enorme saludo para los que se quedaron hasta el final de este video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.